Pronto se borrará tu sonrisa burlona Mañana tristeza será cuando no esté mi sombra Pronto descubrirás que no eres dueña y señora De lastimarme y esperar ver a mi alma que llora Porque me dejaste solo amor cuando más te amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón A este quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Quiero olvidar el ayer desde el instante en que eriste Con un puñal mi corazón dejándolo solo y triste Pronto vas a volver mostrándote arrepentida Entonces vas a comprender que al que ama no se lastima Porque me dejaste solo amor cuando más te amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón A este quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos ¡Oh! ¡Obi! ¡Obi! Gracias por ver el video.